Y me llevo un mensaje... ¡No me contes tu vida! ¡Pelotudo! Me había escrito a Steam Le habían mandado 10 mensajes... No, no lo escuché, no lo escuché Escuchame, te dejo los sonores Pará, ¿qué tengo que hacer? Tres, ya sabes lo que tienes que hacer Tres, dos, uno ¡Ya! ¿Qué haces, idiota? Y muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más de Tutoriales.hoy En este caso nos encontramos con Far Cry 5, ¿dónde estamos Abel? Vea la iglesia No, pará, 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 ven acá Porque viste que te sacan las armas, ¿no? Ay, perdón... Si, yo me pegué tremendo cagazo, porque como morí y aparecía allá, dije, no me sacan las armas, tengo que entrar sin las armas me muero, pero estamos, vea la iglesia, es la única forma que yo piso una iglesia, o sea en un juego estamos, acá, miren como pueden ver matamos a Sarasasa a Jacob, y a para qué, vamos a decir bien los nombres a Jacob, bueno, a John y a Fait Fait, no sé cómo es no sé cómo se pronuncia lo de la mina estamos donde empezó todo, como dice la misión que es donde empezamos en esta isla, acá, que tuve como tres horas por encontrarlo, pero no pasa nada nos vamos a enfrentar al padre a Padre Graci, no, a Padre Graci no, a Padre Graci no, a Padre Graci es el negro no me digas que vos tenés esa escopeta yo me vine preparado un arsenal si está, pero lo más probable es que después no nos dejen hasta acá las tengo las armas ahora ya, ya está ah, pero yo tengo igual no me dejan ni pegar o sea, no me dejan hacer nada acá tenés balas por algo te dejan o sea, se va a armar Quilombo es más, pará la gente ya debe haber visto el capítulo anterior pero vos no lo vistes está muy bueno el capítulo está muy bueno y no es por nada, pero me quedó impresionante está zarpado y otra cosa importante que iba a decir y me olvidé jaja me olvidé iba a decir algo y me olvidé no importa vamos para ahí ah nooo empezó ya está pegale un tiro se termina la misión está re quemado porque matamos a los hermanos el cordero rompió el quinto sello y bajo el altar vi las almas de los mártires muertos por la palabra de dios has hecho un mártires de mi familia puedo hacer lo mismo a la tuya no el padre el padre el padre nos observa WTF están intoxicados ya te dije que este mundo se acerca a su fin que hijo de su madre cada desaire cada injusticia y cada elección revela nuestros pecados y donde nos han llevado tus amigos han sido torturados por tu culpa por mi culpa eres el único responsable del muerte de mucha gente el mundo está en llamas y es todo culpa tuya sale un beso imagínale agarro la boca y le parto valió valió la pena cuando te darás cuenta de que no todos los problemas se resuelven no que eres necesario para estar contigo amor Cuando llegaste aquí Te di la opción De marcharte ¡Cállate que me salgo el negro! ¡Qué atrevido! No lo hiciste Ante Dios Te lo vuelvo a ofrecer Por última vez Baja las armas Y si no me deja Se acaba Nadie es tuyo Y ve en paz Vámonos ¡Cállate la boca estúpida! Nunca tendríamos que haber venido Ya sabes qué hacer A ver Tengo miedo Vamos a razonar la respuesta Lucho Seguramente te va a dar Vale clip No sé Porque en la misión del negro Nos decía que sí Nomás Dios observa Resistir Marcharse Me da las dos opciones Pará Vamos a hacer una cosa Lo más probable es que si no resistir Va a haber tiroteo Entonces Vamos a hacer dos finales en este video No Es que no puedo volver atrás Porque se guarda automático Es activar el guardado automático Es activar el guardado automático ya Ah no podés No se puede ¿no? Lo que podemos hacer es Seguir con tus misiones Y el final Yo te ayudo Y el final Hacemos la contraria Ponemos marcharse Vamos a resistirlo ya fue Bueno Así que van a tener No sé cuándo Porque a Beli está complicado No pero Yo te digo después Que misiones hacer Para Para vos te falta la mina Y Jacob ¿no? Si Ah está Lo hacemos al toque Y Lucho 3 2 1 Ya Ay Cala de sangre Ay que miedo Cada injusticia Cada elección Revela nuestro pecado Que darnos Reina John se equivocó No pecas de ira Prefieres que el mundo entero Sofra y arda Antes que tragarte tu orgullo Que voy a romper todo El cordero rompió el sexto sello Y hubo un gran terremoto What the fuck El cordero de un negro Y la luna sangre ¿Qué cojones? Tengo miedo Tengo miedo Ahí está No, no Pero no los remates Dejalos en el piso Ojo atrás Hay que reanimarlos Si Ojo atrás 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 Mío Bien Ah Los pudimos salvar ¿Qué? ¿Qué? Tengo Todas las oportunidades posibles Y tú Las has desperdiciado Nos has destruido Ay, quiero la cabeza Ahí va, dejalos en el piso ¡Ojo al logo! ¡Claro! Son todos los del juego ¡No, no, no! ¡Cambie de arma! Provivir Ahí, revivo ¡Listo! ¡No podrás resistir al embate de la tormenta! ¡Ojo al logo! ¡Claro de puta! Estoy retocado Me estoy poniendo botiquín porque... ¡Están todos acá! ¿What? ¡Mi rostro! Hay uno acá, queda otro atrás Yo los revivo ¡Atrás mío! 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 ¡Vamos a revivir a estos! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Estás sacando cada foto, boludo? ¡Y hubo ruido! ¡Truenos, rayos! ¡Y un terremoto! ¡Yosef Sid! ¡Estás detenido! ¡Mátenlo! ¡Y oí una gran voz del templo que decía a los ángeles y... ¡Viva la mar! ¡¿En serio?! ¡De Dios sobre la tierra! ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¡Este es el fin! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡La onda expansiva! ¡Por eso había bunker por todos lados! ¿Por eso qué? ¡Por eso había bunker por todos lados! ¡Al camión! ¡Vamos! ¡Es el cárcel por los Unidos! ¡No les salió el perro! ¡New! 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 ¡Este tipo está muy mal de la cabeza! ¡Dios mío con todos! ¡Histarde la garganta, muchachos! En Gallocop! ¡Nos le confio todas! ¡�ünote! ¡Vamos, vamos! ¡Vos estás en la camioneta, ¿no? No... Ah... ¡Me diga! ¡Me cag DE en ella... ¿Estáis viendo eso? ¡Estéis donde estéis! ¡Hagáis lo que hagáis! ¡Entrad en el puto búnker ya! Vamos a morir... ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡CALLATE LA BOCA! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¿Estás atrás? Conduze y llévanos a ese búnker. ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Ay dios! ¡Ay dios! ¡Mira cómo está todo boludo! ¡Noooo! ¡Que cojones es esto! ¡Los pájaros, joder! ¿Que tenía bombas nucleares por todos lados el sorete? ¡Los pájaros! ¡Joder! ¡CALLATE! ¡Los pájaros, joder! ¡Los pájaros! ¡Estás preocupado por los pájaros! ¡No! ¿Que? ¿Te caíste? ¿No? ¡Te veo atrás! ¿Te caíste vos? ¡Sí! ¡No! ¡Pero va lento eso! ¡Cuidado! 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 ¡Dale! ¡Vamos a ver por nuestro carácter! ¡Cuidado! 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 ¡Ave María llena eres de capitán! ¡El Señor es contigo! ¡Bendita tú eres el tesoro de la muerte! ¡Name un carajo! ¡FUÓ! ¡No! 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 ¡Muy fuerte! ¡Juntos para siempre! ¡Logro desbloqueado! ¡No lo lograremos! ¡No lo lograremos! ¡Cuidado! ¡Arbol! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba el loco? ¿Qué loco? ¿El padre estaba en la camioneta? ¿Lo tendrían que haber matado? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Otra vez escapó! ¡No te puedo creer! Y con esto seguimos en Far Cry 6 ¡Jajaja! ¡Que se muera de una vez! ¿Quién es ese? ¡El vago! ¡Es él! ¿No ve que está chiflando? ¿Vale? ¿No ve que está chiflando? ¿Vale? 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 Yo también. ¡Ah! Nooo! ¡Que hijo de puta! ¡Había que matar! ¡Atención! ¡Atención! Este es el sistema de recrear Ponga se ha cubierto criteriario No es un simulacro Repito, no es un simulacro ¡Qué hijo de puta que es! ¡Por favor! ¿Sabes qué significa? Que los políticos han sido silenciados Y las corporaciones eliminadas Significa que el mundo ha sido purificado Por las llamas justicieras de Dios Pero sobre todo Que yo tenía razón La caída ha llegado El mundo que conocemos Ya no existe He esperado tanto Llevo tanto esperando a que se haga realidad La profecía que Dios me susurró al oído Preparé a mi familia Para este momento Y me la arrebataste Debería matarte Por lo que hiciste Pero eres cuanto tengo ¿Eh? Eres mi familia ¿Eh? What the fuck Y cuando el mundo renazca Iremos hacia la luz O sea que ahora va a estar todo roto Todo quemado Soy tu padre Y tú mi criatura Y hasta acá en el capítulo de hoy What the fuck Juntos marcharemos a la puerta del edén ¿No tenía el ojo verde? O eran los lentes Sí, no, no, no Son verdes de hecho O celeste Yo lo veo celeste Puede ser por la luz de atrás ¿Qué te dice? Nada Ah, pensé que tenías que Cuchillo arrojadillo ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya está? What? ¿Qué cojones? No Vendo Far Cry 5 pone Este campecín Se va a llamar así Vendo Far Cry 5 Y vendo Far Cry 5 Y borro todos los videos que tengo Así lo saben Como es La concha Pero No, no puede ser O sea que no puedo seguir Voy a poner omitir Omitir Ahí Bueno No me dejo omitir ¿Qué onda? ¿What? ¡No! A vos te sacó, ¿no? Sí, acá como en el menú inicial Continuar ¿Qué? No entiendo nada O sea, eso mismo te iba a preguntar Ahora si volv O sea, para hacer las misiones Va a estar todo destruido No sé Ay, mil pesos De Néstor No Está todo bien Estamos No sé ¿Qué onda? A ver, el mapa Ah, sí Acá parece Como que Ya lo matamos A él Está ahí Podemos hacer las misiones Secundarias Pero 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 What the fuck ¿Qué carajo Acaba de pasar? ¿Los tiramos? Sí Está A ver A ver Decirle que hacemos Hacemos un 2x1 en Far Cry Con el otro título Pará, a ver Hubiese estado bueno Que no pude Que Tendrías que haber Hecho todo Para llegar al jefe final Y que no te dejen hacer más nada O sea Supuestamente Nosotros somos Él es el padre Y nosotros somos el hijo O sea Como que íbamos a estar En ese búnker De por vida ¿No? Algo así O cuando pasara todo Te dan esta opción Para que vos sigas Haciendo las misiones A mí en el mapa Me parece Como que ya Lo destruimos a él O sea Como que está muerto Pero Pero Sigue estando vivo La iglesia de Donda Ha sido liberada Para el resto De contados De Donda Sigue necesitando ayuda Se ha eliminado Toda la presencia Sectaria En la isla Esta es la de Región de Dut Isla Acá Región de Jacob Acá tengo Me aparece el padre Con una cruz O sea Está todo hecho ya Pero O sea Hubiese estado bueno Hubiese estado bueno Que lo Que no te dejaran seguir Pero Es una cagada Porque Desaprovechás el juego Si va a marcarse Ahí en Jacob Está la misión Para tener al oso Si después hay una misión Que tenés que ir A destruir La La estatua Esta gigante Que está por la cárcel Por la mina Está No sé Yo Quedé A luciflipando No sé No te digo nada Pero te lo digo Todo No sé Tampoco te pases De verga No me puedo ir a dormir Lo único que me gustó Es el padre Y los tipos Se ponen a pescar No, está buena la historia A no ser que Y pesco y todo Pescando de noche Y pasa esto No, no sé Que de Pa Que pire No Lo tendrían que haber matado Una trucha arco iris Oh Que barbaridad No sé Te puedo tejer a vos No En realidad Vamos a terminar el capítulo Acá Porque es de noche Si Ese sido de día Seguíamos haciendo misiones Pero No sé Me siento mal Fuete Era nuestra única salida No sé No sé Quedé como What the fuck Así que bueno Bueno Hasta acá el final de Parcay Es más Creo que es la primera vez Que nos damos vuelta Un juego juntos No lo vendo En serio Porque vos Si te dejas seguir haciendo Yo voy a completar todo En estos días Voy a hacer un directo Para ir completando Todas las misiones Lo voy a dejar Al cien por ciento Y el próximo video Que vamos a subir al canal Es Ghost Recon Ghost Recon No estaría mal No estaría mal No estaría mal Lo que pasa es que el Ghost Recon Si es el quinto Quintiplicito Si esto no es nada Es muy muy grande el mapa Demasiado grande Igual le habíamos matado Unos cuantos Pero Pero Bueno No sé La verdad No sé Ah Pará que quiero así Tomá Te regalo eso ¿Tá? ¿Quiere? Tomá Es para vos ¿Me tiraste un pedazo de carne Hijo de puta? ¿Por qué lo mataste? Te hizo mal Este Ir con el padre Gracie ¿Eh? ¿Cómo agarra la carne? Que asco A ver Quedate A ver Si vos te lo bancás ¿No lo vas a matar? Uy Le pegué una piña En realidad No te atacan A vos primero Van por la carne Pero bueno Bueno No vamos ¿Eh? No es una granada Ah Una granada de humo No veo nada Si 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 es una granada de humo Por lo general No ves nada Eh Y esto como No Dice mierda Acá hay una cajita ¿No? O yo vi mal No vi mal Ah Mirá Acá hay una puerta Mirá ¿Un cuatriciclo? ¿Qué? ¿Qué? Ahora que tienes un vehículo Sigue el camino de grava Fuera de la isla Hasta llegar al cruce del diablo Después ve a donde te lleve el viento Mucha suerte agente Te llamaré cuando sepa algo nuevo Cambio ¿Qué? No sé qué me dijo igual Pero ve hasta Capaz que tenemos que salir de la isla Quiso decir ¿No? Puede ser No sé Si porque si salís de derecho Salís de la isla No hay cuatro y cinco ¿Te lo dije? ¿De una vez? Sí Muchas veces ¿Para acá? ¿Para acá ves? Ya salimos Ya salimos de la... Ah ya salimos No sé No sé Me dejó algo como... No sé Me dejó algo como... No sé No sé No sé Hay algo como que me faltó algo Me siento vacío Me siento vacío Me siento vacío No Estoy alucinando Ya tuve bastante con él Hoy ya tuvimos bastante Bueno Nos vamos No sé Espero que les haya gustado Yo me quedé como... Me sentí mal Me siento mal Es más Yo porque estoy sensible del capítulo anterior Que estuve grabando No te voy a contar cómo termina Pero... Yo estoy mal Casi Casi Están disparando Si 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 les disparaste Te disparan Está bueno el lanzar a la nada Esplota los autos No 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 Pero no explotó dentro de los autos Si Estás armando quilombo ya eh No te imagino que es quilombo No Es el inocente Mierda Ojo que tiene un misil No El de allá No Te va a revivir tu puta madre Jejeje Bueno Que le vamos a hacer Problemas tenemos todos Hijo de uno Un ciervo No que es eso? Ahí está No 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 Desaparecieron los cadáveres Los No 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 Sabes que la avioneta esa amarilla Tiene para hacer este Como tiene el GTA Viste que Para hacer este Oh Tirar Bombas para abajo Puede ser si No puede ser no Te estoy diciendo que tiene Que yo nunca sé si vos me decís la verdad No no en serio Apunta para abajo Tipo el GTA viste cuando apuntas para abajo y No flores ¿Con quién estás hablando? Ah Yo que vi a No está lleno de biblia Estas son las biblias del mundo Hola Me vende Mirá Era una tienda para los Mirá Ahí está el cuadro Estaba Bueno No lo maten que está comiendo Es que me atacó No Me quedé con ¿Y esto? Me quedé con la metra Una Dos Tres No Un camión Un camión Un camión Un animal Le llevo a dar de acá No sé Me voy Bueno Nos vamos Quedé dolido Abel Quiero que lo sepas Yo también A ver Baila para mí No sepas No sepas No sepas No sepas bueno, nos fuimos, espero que les haya gustado el último capítulo, el último capítulo no, sería el último capítulo de la historia pero nos vamos a, vamos a hacer las misiones secundarias y bueno, y las principales que no tan principales porque no son principales, es un quilombo bárbaro, nos fuimos, chau